Música Surge otro precandidato a la alcaldía de Cochabamba, el abogado Ludwin Ledesma, quien encaró procesos judiciales contra el ex intendente Aluz Rojas y la concejal Rosemary Liusco, entre otros, ahora busca llegar a la silla edil de Cochabamba. Mi persona ha decidido lanzar su candidatura a la alcaldía y justamente el único partido que nos ha estado llevando a conseguir este logro y siempre con la fe en alto y la fe puesta en Dios, es el Partido Demócrata Cristiano. En nuestro esquema siempre va a haber gente nueva, no va a haber concejales conocidos o políticos de línea que han sido conocidos y han destrozado toda Cochabamba. Ledesma, en exclusiva con Univalle Televisión, confirmó que se presentará a las elecciones subnacionales con la sigla del Partido Demócrata Cristiano. Estamos queriendo llegar a la alcaldía con el único objeto de transparentar todo manejo administrativo dentro del municipio y obviamente que favorezca y desburocratizar la alcaldía, desburocratizar todas las direcciones. El PDC quiere terciar en las elecciones subnacionales y también aspiran llegar a la gobernación de Cochabamba con su candidato elegido, el doctor Carlos Nava, dirigente del CIRMES. Poner en conocimiento de la sociedad que el candidato para la gobernación va a ser el doctor Carlos Ángel Nava Guzmán. El doctor Nava sí, ya conoce la aceptación y ha venido con su grupo que es el MCC y obviamente se están gestando las alianzas respectivas. Bajo esta fórmula el PDC alista su estructura política y presentará a sus candidatos después de las elecciones generales. El que les habla no pertenece al MAS, nunca ha sido militante del MAS, ni de los demócratas, ni de ningún partido. Es la primera vez que estoy postulándome a un cargo público.